Guillermo, quería que nos cuentes cómo fue en el Campeonato Nacional de Selecciones Sub-13. Bueno, deportivamente todo ha sido más que lindo por la relación con los chicos y el acompañamiento de los padres. Bueno, se llegó hasta octavo de final, que no era el objetivo, pero el objetivo era llegar lo más lejos posible. Y bueno, nos tocó quedar afuera por una cuestión reglamentaria, digamos, en el mano a mano con San Nicolás no perdimos, empataron los dos partidos, dos a dos acá y cero a cero allá, y un poco el malestar es por no haber estado actualizado en cuanto al cambio de reglamento, y eso fue algo que tocó bastante al grupo, el grupo mío con el que trabajo y en lo personal, y aparte creo que la ilusión de los pibes fue un golpe duro, había que verlos ese día, esa noche que jugamos, que estaban esperando la definición por penales, y bueno, por un cambio de reglamentación que nos enteramos en ese mismo momento, quedamos fuera del torneo. Un poco te toca, a mí me molestó particularmente, me molestó muchísimo la falta de comunicación de la liga, responsabilizo totalmente a Jorge Garabano, este que me acompañó en un momento y después no, ni siquiera sé si está al tanto de que estoy acá en Salto, porque llegamos y ni siquiera llamó por teléfono, no supo cómo el grupo la pasó esa misma noche, a la fecha, al día de hoy, todavía no tuve comunicación con él. Me parece falta de interés, falta de apoyo, no a Pascual y Cuerpo Técnico, sino a un grupo de pibes que se prestó y entendió el mensaje y trabajó todos estos partidos para llegar a cuartos de final, estábamos a un paso, y bueno, preparamos el partido de una manera que en donde el riesgo jugando de visitante era para el equipo local, e hicieron un partido extraordinario desde lo táctico, desde la voluntad, desde el juego, muchos padres que fueron, me lo han hecho saber esa misma noche y hasta la fecha también, me mandan mensajes, me dicen que no pueden entender todavía como a último momento, se pudo recién saber esta determinación nueva de la federación, porque yo me manejé con un reglamento que había recibido en el mes de mayo, donde en esta instancia la definición en un partido mano a mano era por penales, siendo empate, ¿no? Siendo empate acá y allá se definía por penales. Bueno, parece que hubo una modificación, la cual nunca me enteré, y bueno, así estamos, ¿no? Estamos en un montón de rubros, y en un montón de factores estamos así, ¿no? Siempre queriendo solucionar sobre los problemas, nunca una organización, nunca con el tiempo y forma como tiene que ser para que las cosas salgan mejor. Por eso estoy un poco, un poco no, estoy bastante molesto. Quiero agradecer principalmente a los pibes por su compromiso, su voluntad, sus ganas, lamentando un poco haber, no soy el responsable, pero sí el que acompaña en esta situación que es fácil de digerir, así que, bueno, el fútbol para ellos no se termina acá, para mí tampoco, pero uno está más acostumbrado a los golpes que un pibe de 13 años. Las ilusiones hay que tratar de cuidarlas en esta etapa. Así que agradecerle profundamente a ellos, que sigan bien en sus respectivos equipos, agradecer a los papás que acompañaron, agradecer el llamado de varios colegas y dirigentes de otros clubes, como Lucas Gutiérrez, como Zuki Sibori de Cusa, como Guille del Fortín, gente que me ha acompañado, que se ha preocupado en el momento del partido y después del partido, y a mi equipo de trabajo, que también sin ningún tipo de remuneración largaron trabajos, ocupaciones y responsabilidades para poder acompañar al equipo hasta el último momento. Así que, un abrazo para ellos también. Guillermo, también quería saber las distintas actividades de acá del Club Alumni y los otros partidos que siguen de aquí en adelante. Bien, bueno, por ese lado, mejoramos muchísimo en este último, ya casi dos meses de trabajo, y la primera categoría está clasificada para la siguiente fase. Ahora completamos dos partidos que son meramente para cumplir, donde puede determinar si vamos primero o segundo, pero ya clasificó el primer equipo que era importante. La ilusión y el esfuerzo de los pibes, de los muchachos, acompañó para que hoy la realidad sea otra, ¿no? Después de un duro comienzo, digamos, de que tomamos un poco las riendas y el grupo con el que trabajo de colaboradores también me acompaña, cambió la situación y hoy estamos con otra realidad. Felices todos porque ya una categoría adentro que es el primer equipo y todo el conjunto de jugadores, todo el grupo de jugadores entienda que entrenando y cambiando un poco la cabeza y realizando un poco de esfuerzo, la situación cambia y hoy cambió para bien. Así que a festejar un poco y a esperar mejores resultados para las semifinales.